¡Hola MakaGlovers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y si no, que todo mejore muy pronto. En el video de hoy vamos a hacer unas sencillas pero hermosas cartitas de amor para el novio o la amiga, hasta para ustedes, ¿por qué no? Vamos a hacer la brela cuando versión K-pop. Para estas cartitas vamos a necesitar sobrecitos de muchos colores y vamos a comenzar por la parte de atrás. Vamos a empezar a escribir, por ejemplo, ábrela cuando me extrañes. Es súper importante hacer la cartita número 1 donde vamos a explicar todas las instrucciones. Ya que lo tengas vamos a hacer dibujitos de amor, obviamente sin perder el estilo K-pop. Y los vamos a recortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que las tengan vamos a ir pegando los dibujitos a las cartas correspondientes. Por ejemplo, si dice ábrela cuando estés triste, pues obviamente van a poner dibujitos donde está llorando y donde está triste. Tomaremos una hoja blanca donde comenzaremos a hacer con nuestras acuarelas, corazones, estrellas, lo que ustedes quieran porque ahí es donde vamos a escribir y así ya no se verá tan simple. Ya que lo tienen buscarán frases de K-pop de amor y lo escribirán en su hojita. Esa frase será para la carta ábrela cuando me extrañes. Y otro ejemplo, en la carta que dice ábrela cuando sea tu cumpleaños, le pueden agregar algún otro detallito. Yo sé que no se celebra nada de San Valentín, pero realmente hoy en día lo que necesita el mundo es amor y menos sangre. Espero que les haya gustado y ya sin nada más que agregar, si Dios quiere, ustedes y yo nos vemos en una próxima manual y K-pop saranguema, K-lover. ¡Los quiero!